Siempre me ha llamado la atención el siguiente pasaje del libro de la sabiduría y que tomaré como punto de partida para nuestra reflexión. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa porque todo el oro junto a ella es poco de arena y la plata es como lodo en su presencia. Del libro de la sabiduría, capítulo 7, del 7 al 9. El autor es un hombre que tiene conocimiento de la cultura y de la sabiduría de los griegos pero al mismo tiempo es conocedor y maestro de la sabiduría de Israel. El libro era una serie de proverbios ordinariamente atribuidos a Salomón aunque ciertamente está escrito mucho después de la vida de este rey considerado como el más sabio. El autor invita a meditar en la sabiduría que ha de ser tomada en cuenta y que debe pedirse a Dios fuente y cumbre de todo saber. Maestros, en nuestro México, por desgracia, no pocas veces se ha menospreciado la sabiduría y se ha puesto por encima del saber cuantificable y casi como el único siguiendo los esquemas del positivismo para el cual el conocimiento que vale la pena es aquel que se refiere a los hechos, el conocimiento fáctico, como le dicen, dejando poco espacio para el humanismo que medita no solamente en este saber verificable por los sentidos o cuando mucho por el saber matemático. El espíritu humano no se limita al conocimiento cuantificable, está abierto a otro tipo de saber, el saber meditativo, como dicen algunos filósofos contemporáneos. A mi juicio, tenemos ahora que voltear la mirada a ese saber profundo que no tiene ni el método matemático ni el método de las ciencias naturales, pero que juntamente con el conocimiento meramente científico y tecnológico forja a personas. A ustedes, maestros, les hemos encomendado esta noble y muy delicada tarea. Difícil, ciertamente, pero una de las labores más nobles porque el ayudar para que una persona sea consciente de lo que es significa, en cierta manera, ayudar a un segundo nacimiento, como decía Sócrates. El nacimiento a la posibilidad de ejercitar sus potencialidades que llevan al ensanchamiento del espíritu. Sin embargo, esto no siempre se logra. Entre la casa y la escuela existen muchas interferencias. Nuestros niños y jóvenes son ahora asediados por estilos que poco favorecen al asombro, al interés por conocer, especialmente a profundizar en el misterio de la propia existencia. Cada vez más nos encontramos menos libros en sus manos y mucho más aparatos de la técnica que, sin saber usarlos inteligentemente, se convierten en nuevas tiranías y esclavitudes, conduciéndolos a una visión reducida del mundo y del hombre. Los sacan del mundo de lo real y los introducen en lo exclusivamente virtual e incapaces de un verdadero interés por el estudio del humanismo, sin el cual estamos en riesgo de perder las fuerzas espirituales propias de la cultura, de la historia y de sus raíces. Ciertamente estamos en una era muy interesante, la era digital. Da razón de la capacidad humana para inventar, para descubrir, para manipular, para innovar. Más aún, da razón de nuestro ser imagen de Dios, porque ahí donde el hombre inventa se refleja el brillo de aquel que es pensamiento puro y pensamiento creador. Pero este poder de inventar y transformar se convierte en ambiguo cuando se polariza y se olvida de que el hombre es espíritu encarnado, razón y sentimiento, en fin, inteligencia sentiente, como dice un filósofo español que se llama Javier Subiri. Recuerdo algunas páginas de aquel libro llamado Un Mundo Feliz. Seguramente ustedes lo leyeron cuando eran estudiantes. En él, lo único que vale es la taxonomía de acuerdo a la mente del creador o del inventor. Sin embargo, siempre existirá la duda si así se puede ser verdaderamente humano y no parte de una máquina o cuando mucho una de estas. Por otra parte, el maestro de nuestro tiempo se enfrenta a otras interferencias como pueden ser precisamente la indiferencia y hasta el cinismo porque finalmente muchas cosas están a la mano. La idea de un progreso fácil será siempre una tentación. Incluso confundimos progreso con capacidad adquisitiva que no siempre es proporcional al conocimiento y a la formación. Ante esto, ¿qué puede hacer un profesor? ¿Cómo va a motivar a los que nacieron en un ambiente sin motivaciones, fuera de la ganancia y de lucro? ¿No es mejor para algunos enfilarse en los caminos de negocios fáciles y rápidos que pasar años en el aula para luego no saber dónde se va a trabajar y qué se va a comer? Son muchas cosas las que pudiéramos meditar en este día, en el Día del Maestro. Son muchos retos los que ustedes maestros están afrontando, pero eso no significa que su labor carezca de importancia. Más aún, a medida que vaya creciendo la inconsistencia y la inconsciencia, será más necesaria la labor del buen Maestro, no únicamente como instructor, sino como forjador de personas. El Evangelio nos habla de una sabiduría, la sabiduría de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica para que el edificio de la vida no sea construido sobre arena. El Maestro de Maestros, vuelvan a Él su mirada. Él nos lo dice, Él les irá ayudando en la pedagogía del amor. Queridos Maestros, al celebrarlos en el Día 15, eleven su mirada al Señor para que sean imitables por su ejemplo. Muchas veces ustedes ejercen un influjo sobre sus alumnos porque a pesar de lo dicho anteriormente, el corazón del hombre siempre guardará una chispa que puede desatar todo un proceso. Un buen Maestro será siempre luz que ilumina la búsqueda de la verdad que todo ser humano desea en su interior. Finalmente, los invitamos a echar una mirada a nuestra infancia para ser agradecidos con quienes fueron nuestros maestros. Seguramente ustedes, como yo, tienen presente al Maestro de las primeras letras, de los primeros dibujos y hasta de los primeros bailes en el salón. ¿Se acuerdan las fiestas que hacíamos entonces y que ya se suspendieron? De bailables y de cantos. Quizá ellos, como ahora ustedes, se preguntaron si valía la pena su esfuerzo y ahora en el otoño o en el invierno de su vida, si la amargura no los ha invadido, se habrán dado cuenta de todo lo que los quisimos y de todo lo que les aprendimos. Porque a pesar de las dificultades, somos moldeables. Quizá con la diferencia que ahora en ocasiones llegan a la escuela con pequeñas o altas dosis de ciertos venenos, sin embargo, lo bueno, lo noble, lo verdadero y lo bello siempre ejercen atracción. Gracias, pues, por su trabajo, por su esfuerzo de ser mejores. Gracias, maestros y maestras, porque indudablemente e independientemente de las ideologías, ustedes ejercen con libertad su magisterio y sus convicciones. Les pedimos que sean fieles a su misión de enseñar y educar en la verdad, especialmente en la verdad completa, que es nuestro destino, porque estamos llamados a gozar de la presencia del maestro con mayúsculas, el que siempre y para todos será camino, verdad y vida. A los maestros y a las maestras los felicitamos desde ahora. Gracias. 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 ¡Gracias!